En el calendario cívico de todo país, la conmemoración de las fiestas patrias tiene un significado muy especial. Así como se reconoce la existencia de un Dios, tenemos que reconocer la existencia de una patria tan hermosa, tan proyeciente, en una historia tan antigua. Y que todos respecto a ella debemos ser cada vez más grande, más heroica, más digna, que sea el modélico en Latinoamérica. Porque tenemos nosotros razones para decir esto. Mil felicidades en estas fiestas patrias y que Dios y la patria nos iluminen.